De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores me gustan a mí. Los polluelos, los polluelos con el chiriti, chiriti, chiriti. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores me gustan a mí. Por eso los grandes amores me gustan a mí. Por eso los grandes amores me gustan a mí. De colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.